Bueno, pues muy buenas noches en esta noche maravillosa. ¿Qué se siente estar en este evento donde se van a regalar muchísimas sonrisas? Ay, pues imagínate, sonrisas como la de Macarena que está aquí con nosotros. Encantador, feliz, estamos súper contentos. Imagínate, siempre llevar este mensaje de amor, este mensaje de alegría a estos pequeñines. No tenemos más que el corazón se nos va a reventar, ¿verdad Maca? Claro que sí, estamos re contentos, felices, a punto de subir al stage. Y ustedes son los privilegiados de vernos y escucharnos antes. Así que gracias por todo, gracias por apoyarnos. Estamos muy agradecidos. Está lleno de gente acá para que Jano y Macarena hagan su show. Así que lleno de juguetes, que es lo más importante para regalárselo a todos los nenitos que lo necesitan. Que Dios los re bendiga por este gesto de amor. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se siente como figuras públicas que puedan ayudar a la comunidad? Mira, antes de ser figuras públicas, somos seres humanos. Somos seres humanos y eso es lo más importante. Que nunca se nos olvide que todos somos hermanos, que no hay fronteras. Porque justamente estamos hablando ahorita de Argentina, Colombia, México, unidos en este concierto. Y lo que más se siente hermosa es que, como hace rato decía yo, es un trasplante al corazón para seguir con esta esperanza, con esta alegría, con esta felicidad. Y que es un granito de arena, como dice la Biblia, esa semilla de mostaza que puede ser ese granito de arena que puede ser un inmenso mar. Yo los invito a todos a que hagamos ese esfuerzo para que todos tengamos esa sonrisa en nuestros rostros. ¿Y qué me pueden decir? ¿Este evento será posible para dentro de un año mucho más grande? Uy, pero que si vamos a hacerlo más grande, Macarena, claro que sí. Cada vez lo vamos a hacer mucho más grande, por supuesto, más y más y más, hasta que seamos muchos, muchos más los que estemos haciendo este concierto. Estamos felices. Muchas gracias. Felices, ansiosos. ¡Ya llega! Les deseo lo mejor. Estamos en los camerinos que acá nos agarraron de último momento. Solo les puedo decir que tengo mil cosas en la cabeza, pero solo por decir gracias y nunca se olviden que juntos, juntos, todo es más lindo. Pero muchas gracias a ti por estar con nosotros. Mil gracias, porque es un tiempo maravilloso que nos acaban de regalar. Gracias.